Con un mayor número de estadounidenses trabajando o buscando trabajo, sumado al incremento en las ganancias registradas por corporaciones, la pregunta es si un posible incremento a las tasas de interés por parte del Banco Central de Estados Unidos podría ser retrasado. Si la información que recibimos continúa respaldando las expectativas, pienso que sería apropiado continuar con un incremento gradual en los niveles de fondos federales. Dependiendo de los datos y riesgos que se desarrollen, otro incremento podría ser posible relativamente pronto. Explicó Jerome Powell de la Reserva Federal, mientras el presidente de esta organización en Dallas, Robert Kaplan, indicó que esperaban por lo menos dos incrementos en el 2016. Por su parte, Janet Yellen manifestó que siguen de cerca la economía y expresó su positivismo frente a la situación en Estados Unidos. Es apropiado y he venido diciendo que la Reserva Federal incremente de manera gradual y cautelosa las tasas de interés a lo largo de un periodo determinado. Y probablemente en los próximos meses, si esa determinación es apropiada. El último incremento en las tasas de interés se registró hace seis meses. Desde ese momento, la desaceleración de la economía global y la inestabilidad de los mercados frenaron un seguro incremento. Creo que los inversionistas se están despertando después de estar conformes con la idea de que la Reserva no suba los intereses, pero que tenga confianza en la economía, lo cual, a su vez, da confianza a los mercados. El próximo voto para decidir si hay un incremento en los intereses será el 15 de junio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.